Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados y quieren estar bien informados de lo que sucede, de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Rusia advierte a Estados Unidos que convoyes con armas para Ucrania serán objetivos legítimos. Washington y sus secuaces habrían encontrado cualquier otro motivo para aplicarlas, anunció el Kremlin. Recuerde dejar un comentario y un me gusta en este video. De antemano, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. No olvide compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. El viceprimer ministro de Rusia confirmó este sábado que Estados Unidos ha advertido de que el ejército ruso considerará objetivo legítimo cualquier convoy que transporte armas para tropas ucranianas. Les hemos avisado que su operación para suministrar armas a Ucrania no es solo una decisión peligrosa, sino un movimiento que convierte a los convoyes correspondientes en objetivos legítimos. En línea con declaraciones similares de responsables rusos, ha insistido en que Estados Unidos es realmente la fuente de máxima atención en el escenario internacional y concretamente en este conflicto, más allá de los términos materiales. Solo con apoyar el régimen de Cube, afirmó en una entrevista rusa recogida por la agencia. Es más, llegó a desvincular las sanciones que ahora mismo pesan sobre Rusia por invadir Ucrania con la propia incursión, al considerar que era algo que Estados Unidos planeaba desde hace tiempo, sea cual fuera el motivo. Nos estábamos preparando para esta situación que estamos presenciando ahora, y es algo independiente de esta operación que estamos desarrollando. Sobre las autoproclamadas, así fue como declaró Ryabkov, sobre las autoproclamadas repúblicas separatistas ucranianas afines a Rusia, uno de los catalizadores de la invasión. Si se hubiera normalizado, Washington y sus secuaces habrían encontrado cualquier otro motivo para aplicar estas sanciones, así agregó. Ucrania denunció estallidos a mezquita donde habían 80 personas. Una mezquita que albergaba 80 civiles, entre ellos turcos, fue estallada en Mariupol, un puerto del sureste de Ucrania donde miles de personas están sitiadas desde hace días, e informó este sábado 12 de marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El secretario general Stolberg, hemos escuchado, bueno, ha tenido que tratar estos temas desde el 2014, desde su llegada al puesto. Acabe de escuchar al primer ministro, necesitan o quieren más ayuda, no quieren únicamente palabras de apoyo. ¿La OTAN está dispuesta a apoyar? Sí, la OTAN y sus afiliados están apoyando concretamente, les llevamos apoyando concretamente desde el 2014 con herramientas y también hemos formado a las fuerzas ucranianas. Y esto es muy importante ahora porque esto está sirviendo para la lucha contra la invasión rusa. Y las personas y el liderazgo ucraniano ha parado o ha ayudado a evitar esta invasión, pero desde el 2014 Ucrania siempre ha sido importante para apoyar estos esfuerzos de esta nación. En segundo lugar, hemos aumentado nuestro apoyo militar, técnico y también físico y nacional. También impulsamos unas sanciones imprecedentes hacia Rusia. Y la combinación de este apoyo concreto con las sanciones a Rusia pone una gran presión al señor Putin y en algún momento tendremos que sentarnos y llegar a tener esfuerzos climáticos. Entonces, ¿cree que estas sanciones tendrán ese efecto que esto va a ayudar a parar y no va a causar una crisis económica no solo para Rusia, sino para Ucrania y para el mundo? Sabemos que estas sanciones son costosas para todo el mundo, también los que impulsan estas sanciones. Pero también tenemos que actuar ante Rusia cuando están violando la ley internacional y invaden un país soberano como Ucrania. Y 141 países de la ONU lo ha condenado y por eso tenemos que poner sanciones para presionarles y en algún momento tendrán que aceptar a sentarse en la mesa de negociación. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el primer ministro. Todas las guerras acaban en una mesa de negociación, por lo tanto presionamos con las sanciones, pero también apoyando a Ucrania. Ellos son la primera línea, pero la OTAN y otros países les están ayudando, les están apoyando junto con apoyo militar. La OTAN tendría que tomar una mayor responsabilidad y buscar las alianzas. A lo mejor esto ha sido más provocador, incluyendo a más los países del este. Sabemos que se le llama la guerra de Putin, pero también sabemos que en Rusia y anteriormente en la Unión Soviética la alianza de inclusión de Georgia tenía que ver con esto. Si puedes el tema que esto sea provocativo, yo vengo de un pequeño país, Noruega, y cuando en 49 entramos en la OTAN, la Unión Soviética dijo que esa era una provocación. Pero Londres y Washington dijeron, eso lo decidirá. Noruega, solicitamos si nos incluyeron, incluyeron. Por lo tanto los pequeños países cuando hacen algo que quieren hacer, eso es una provocación. Esto no es un país en el que queremos vivir, pero es el mundo en el que vivimos. Los grandes luchan. Hablan como si la OTAN lo pidiera. Esto es independiente. Eslovenia, Polonia, los países bálticos han tomado a través de las decisiones democráticas y libres y han decidido sus caminos. Por lo tanto tenemos que respetar estas decisiones. O vamos a decidir lo que tienen que opinar y decidir los vecinos y vamos a llegar a un mundo donde no vamos a tener países soberanos. Rusia ha firmado varias veces, desde Helsinki a París, a muchos documentos, de que cada país tiene derecho a decidir por su propio camino. Nosotros respetamos a Ucrania cuando quisieron unirse y también a Suecia y Finlandia cuando no quisieron aliarse. Gracias por ver el video.